Aquí seguimos reaccionando a todos los trailers de Marvel y acaba de salir Wakanda Forever, tengo mucha curiosidad cómo va a ser el manejo de Chadwick Boseman, todo lo que está pasando, así que de una. Ay, por supuesto, hola a todos, yo soy Andro y bienvenidos a esta nueva reacción. Ya me estoy volviendo más prueba, más prueba aquí para reaccionar de una, mejor dicho, con OBS. Uno, dos, tres. Lupita Nyong'o, está triste. Obviamente van a tocar la muerte de T'Challa. Ok. Ay, Shuri está de blanco. Se está casando. Se está casando o es un funeral Wakandiano. Uff, esto es puro poder femenino. Es como un teaser. Están llorando. Claramente se murió. ¿Quién está embarazada? Namor, origen de Namor. A ver, esto está complejo. ¿Cómo se ve debajo del lago a mar del Estudios? ¿Cómo da Coman? Ok. Se nota que están muriendo. Enfretarán algo bajo el agua. ¡Riri Williams! ¡Más! No, era un gran escenetín que me sentía más bajo el abril. ¡Soy la queen de la más poderosa nación en el mundo! ¡Y mi toda familia se ha ido! ¡No he dado todo! ¿Puedo poner la piel? Está pasando muchas cosas en el juego ¿Vamos? 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 ¡Si va a volver! ¡Juepucha! ¿Quién vas? Esto todavía es literalmente... Es una forma de decirnos No te voy a decir quién va a ser Black Panther en este momento No te voy a decir si es Shuri No te voy a decir si volvió Killmonger No te voy a decir si fue M'Baku No te voy a decir quién es Y está muy emocional Literalmente esa música de No Woman No Cry O sea, está heavy, está heavy Siento que pasan demasiadas cosas Creo que aquí Shuri se está casando porque están celebrando Hicieron que Shuri se casara con alguien específico O sea, Shuri está muy triste O sea, ya viéndolo mejor La mamá dice que ella es la reina de la nación más poderosa del mundo Y que toda su familia se ha ido Eso me hace pensar que efectivamente pues T'Challa está muerto El papá, pues el rey antes también está muerto Y Shuri creo que la enviaron lejos Tuvo que casarse con alguien, no sé Eso es lo que creo en este momento con respecto a esta imagen Yo lo que creo es que definitivamente T'Challa va a morir de alguna u otra manera Y no sé si va a tener que ver tal vez con un conflicto contra el pueblo de Namor Y no digo los de Atlantis porque creo que eso ya nada que ver Va a estar muy cool ver todo este enfrentamiento entre estos dos pueblos Aquí Shuri siento que todavía tiene como un traje de boda Pero como se está inundando aquí el trono Tal vez es porque llegó pues el pueblo de Namor Riri Williams va a ser súper importante Van a ser súper amigas ellas dos Por lo que veo tal vez el pueblo de Namor fue, yo que sé Atacado por el pueblo wakandiano Aunque no creo Pero se nota que muchos personajes van a ser azules ¡Qué cool! Y por supuesto aquí vemos la imagen de T'Challa Un honor literalmente a él Y yo les digo ¡Guarden esto! Yo creo que la película literalmente va a empezar con un funeral a T'Challa O sea, no creo que vayan a mostrar la forma en que murió Puede que sí, tal vez en algunos flashbacks Pero siento que apenas nos sentemos y empieza la película Va a haber una música súper triste Una música súper inspiradora Una música que nos llene el corazón Y que nos llene los ojos de lágrimas Siento que así va a ser el inicio de la película Y nos van a mostrar literalmente un funeral de T'Challa No lo sé, no lo sé Esto está muy loco Pero gracias Marvel Studios por tanto Seguiremos aquí escuchando las noticias Y pronto videíto con todo el resumen de la Comic Con ¡Adiós!